Toda mi vida fui fan del rock en español, los noventas parecía que Tijuana era el centro del mundo en la música y por diez años fui baterista de una banda llamada Bullbox. Todo fin de semana teníamos un concierto que ir, músicos que conocer y tenía toda mi vida por delante. Ahora llevo un par de años en el cuarto piso, divorciado, una hermosa hija y sin saber qué ha sido de la escena musical. Lo único que me queda es seguir adelante y recordar los buenos tiempos. Eres músico, para eso naciste, y lo haces muy bien. Bueno, tu primera banda, la segunda... Sí, ya sé, no se me olviden tus críticas. Bueno, Texter. Qué pedo, güey. ¿Y ese milagro? Yo te quería decir algo. ¿Qué me quieres decir? Pensé en que volvamos a tocar todos, que Bullbox regrese. Estás hablando en serio, ¿verdad? A mí me trae mucho sentimiento el hecho de que ustedes estén de regreso, pero ya me imagino que ha de ser algo más conmovedor para ustedes, ¿no? Estás en una nueva etapa musical. Vas a estar ahí en el escenario dándole a la gente lo que tiene 20 años sin escuchar, güey. Mi música y su hija no combinan. Eso lo dijiste a mi papá cuando nos estábamos divorciando. ¿A ti no te gustaba que yo fuera músico? No es que no me gustara que fueras músico. Lo que no me gustaba es lo que pasaba cuando te bajabas del escenario. Yo necesito saber si sí va a ser cincho y con la misma determinación para que esto funcione. Sobre todo tú, güey. ¿Yo qué? Yo ya tuve lo suficiente en los últimos años de la banda cuando solo te importaba tu popularidad, tus teatros, tus escenas. Al final ya ni me aguantaba. Pues ni él ni nadie, cabrón. Acuérdate. Estas fuertes. Es una manera de ponerlo. Lo difícil no es crear o revivir una banda, sino hacerlo con gente que quieres y mantenerla viva.